Bien, muy buenas tardes con todos. Le damos la más cordial bienvenida al señor Ministro del Interior, don Walter Albán Peralta. Y como dinámica el día de hoy, después de pasar la lista del caso para dar inicio a esta reunión número 138 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, le pediríamos unas palabras de inicio de la reunión. Después tenemos una agenda muy puntual, muy breve, que va a culminar con una brevísima presentación y una vuelta para ver cómo funciona nuestra central de alerta Miraflores. Y también quisiéramos reservar para el final sus palabras, señor Ministro. Ya tiene dos momentos, al inicio y al final, pero ahora vamos a pasar la lista del caso para ver si tenemos el quórum para la instalación. Señorita Secretaria General, se sirve pasar la lista del caso, por favor. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pita Herrera. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Jesús Alanya Pizarro. Presente. Comisario Lima Sur de Turismo, comandante PNP, Julio Córdoba Zárate. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Presente. Jefe del Escuadrón de Emergencias 1, comandante PNP, Freddy Delgado de la Torre. Presente. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Alberto Rojas Méndez. Presente. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán Blanca Cardeña Mamani. Presente. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Giovanna Sebastián Sánchez. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Aldíbar. Presente. Señor Alcalde, jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Guillermo Muñoz Tupiani, se ha excusado al estar prestando apoyo en el incendio producido en el Distrito de La Victoria. Bien, comprensible esa excusa de poder participar el día de hoy. Entonces, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a darle el uso de la palabra al señor Ministro de Estado en el Despacho del Interior. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, señor Alcalde, por esta invitación. Buenas tardes con cada uno, cada una de ustedes. Gracias también por tener la oportunidad de participar en una reunión que entiendo es regular en este distrito. Yo soy vecino de Miraflores. Esa es una de las razones por las que estaba al tanto de que las cosas en estos temas también funcionan bastante mejor que en otros lugares. No sé si perfectas, pero entiendo que bastante bien y creo que esta es también para mí la oportunidad de conocer experiencias que podrían ser replicadas en otros distritos, en otros gobiernos municipales. También a nivel provincial esto puede amplificarse. En realidad, como lo he señalado en varias oportunidades, yo intento que mi gestión, al margen de lo que hay que hacer al interior del sector, precisamente sobre todo en lo que toca en la policía misma, tanto en equipamiento como en recursos humanos, lo que nos toca es tratar de articular eso con la tarea que se viene desarrollando en varias instancias como estas coordinaciones de seguridad ciudadana a nivel distrital. La única manera de llevar adelante esta propuesta es conocerla a fondo y tratar de ver cómo contribuir a esta multiplicación del ejemplo, como dije antes. Entonces, esa es la idea, por eso estoy aquí y quería hacer esta visita. Agradezco una vez más que me hayan permitido hacerla. Y ahora estoy más bien para escuchar y para poner toda mi atención en lo que se va a desarrollar en adelante. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias también, señor ministro. Y para continuar con el tracto regular de la sesión, vamos a darle el uso de la palabra al secretario técnico, al señor Augusto Bea García. No sin antes mencionar que tenemos también como un invitado especial al general Villar, con quien hemos venido coordinando también algunos trabajos con el CONASEC. Bienvenido, general Villar. Ha estado usted también presente en algunas de nuestras reuniones. Prácticamente usted es parte de la casa. Le damos el uso de la palabra al señor Augusto Bea García, que es el secretario técnico del CODISEC. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes, señor ministro. Buenas tardes, señores invitados, miembros del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos miran por Miratevet. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Con motivo de las festividades por Navidad y Año Nuevo, en coordinación muy estrecha con la Policía Nacional del Perú, venimos estableciendo estrategias que permitan el normal desarrollo de las actividades ciudadanas antes, durante y después de las indicadas fechas, que darán lugar a una intensa actividad económica y social en la jurisdicción de la Municipalidad de Miraflores. Asimismo, señores integrantes del Comité, cumplo con informar que seguimos coordinando con la Policía Nacional los operativos de prevención en forma permanente a fin de detectar y erradicar la fabricación, transporte y comercialización ilegal de productos pirotécnicos, prohibidos especialmente en la zona comercial de Miraflores. Asimismo, informo de que continuamos realizando los operativos conjuntos con la Policía Nacional, relacionados básicamente en construcción civil, motos lineales, acantilados y otros que en su oportunidad los jefes de área nos harán conocer. Eso es todo lo que tengo por el momento para informar al señor Alcalde. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta de algún miembro del comité. Si no la hubiese, le vamos a dar el uso de la palabra al comandante Néstor Pita Herrera, que es comisario de la Comisaría Central de Miraflores. Adelante, comandante Pita. Buenas tardes, señor ministro. Señores integrantes del CODIC. Como agregando a los vertidos ya por el nuestro señor coronel, el jefe de la ciudadana, hacer conocer y especialmente dirigirme a la cámara de Miratv para hacer conocer a los ciudadanos miraflorinos que se vienen coordinando estrechamente con la unidad de investigación de asistentes de tránsito para intensificar los operativos policiales con relación a lo que es alcoholemia. Nosotros queremos pasar un fin de año sin lesiones graves, sin asistentes de tránsito con costo social alguno, por lo tanto vamos a ser inflexibles para que toda persona que por lo menos intente manejar con visita y siente de ebriedad van a ser intervenidos y sancionados como corresponde. Haciéndoles conocer también a la opinión pública que estas infracciones son bastante drásticas, van a ser renunciados por delito contra seguridad pública, peligro común, su licencia van a ser tenidos por un año y si es por accidente de tránsito, automáticamente hasta por tres años. Entonces, hacerles recordar a la opinión pública que en estos casos a fines de año nuevo tengan a bien, si van a manejar, no consuman licor. Es todo. Muchas gracias, comandante, por su informe. Igualmente ofrezco que si hubiese alguna intervención, este es el momento de hacer alguna pregunta, o sea, alguna duda con relación a lo expresado. Si no la hay, el tema queda muy claro, le vamos a dar el uso de la palabra al mayor Alberto Rojas, comisario de la Comisaría de San Antonio. Adelante, mayor. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes con todos los integrantes del CODICEC. Para comunicarle que efectivamente la Comisaría de San Antonio continúa con los operativos realizados a los mototaxis, a los taxis, a las motos lineales. Brindamos las charlas a los cambistas de la jurisdicción y lo más importante que el personal de la Comisaría está maximizando esfuerzos para mantener y garantizar el orden interno en la jurisdicción de la Comisaría de San Antonio. Por ello, quería ponerle conocimientos que el día de un hecho que se suscitó el día sábado 9, a las 15 y 30 horas aproximadamente, en que se suscitó un asalto y robo con arma de fuego en la jurisdicción de Surquillo, en la distribuidora ELIG, donde cuatro delincuentes a mano armada ingresaron a la distribuidora y robaron una caja registradora. Para cometer este hecho, los delincuentes llegaron a causar una lesión a uno de los familiares de los propietarios, ocasionando un proyectil a la altura de su bolo con orificio de entrada y salida. Los delincuentes, para darse la fuga, utilizaron la avenida Toma Marzano, lo cual fue visoreado y alertado por personal de la comisaría que salieron al encuentro y se inició una persecución. La persecución se realizó hasta la jurisdicción de Surco, específicamente a la intersección de la calle Lomas Verdes con intersección con Lomas Chicas. Entonces, se suscitó un tiroteo entre la policía, el miembro de la comisaría de San Antonio y los delincuentes. Producto de esta intervención, se logró la captura de dos sujetos, al conductor del vehículo de nombre Miguel Ángel Salazar Cifuentes y a uno de sus acompañantes de nombre Diego Vicario Aguilar, con apoyo del personal SOAC. Este hecho resaltante se puso en conocimiento de la superioridad y el cual no demuestra la inmediata respuesta del personal de la comisaría ante un hecho delictuoso sea el lugar donde se ha suscitado. Lo que se puede resaltar de esta intervención policial es que uno de los efectivos de la comisaría de San Antonio, el nombre técnico segunda, Eduardo Montoya Ramos, ante el tiroteo que hubo con los delincuentes, derrosó una bala a la altura de la espalda, pero no le causó ningún hecho y eso se debió a todas las disposiciones que se recibieron del comando y del cual fue muy eficiente la intervención del personal policial. Por lo demás, quiero comunicarle que el personal se encuentra en alerta en este mes tan difícil como es diciembre, maximizando sus esfuerzos y contando actualmente con el total del personal policial para cubrir servicios durante el mes de diciembre. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayor, por su intervención. Queremos dar un saludo especial al general de policía, Jorge Flores, que como director general de la policía nos visita el día de hoy. Bienvenido a nuestro Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Le comentábamos al señor Ministro que este es un comité que funciona con mucha regularidad. Esta es la reunión número 138. Desde que iniciamos la gestión, por lo general, nos reunimos los días viernes. Hoy tenemos coro en pleno. Hay una excusa del señor comandante de la compañía de bomberos número 28, que por razones obvias sabemos que no ha podido venir, está trabajando en la victoria ahorita en el incendio. Pero tenemos el coro en pleno con todos los miembros. Tenemos a este lado, a mi izquierda, digamos, a todos los oficiales que se han adscrito, que son parte natural del comité, los dos comisarios del distrito y varios de los oficiales que por iniciativa, tanto del comité como iniciativa de ellos, han considerado que podrían poner el hombro en el trabajo que se viene haciendo aquí en Miraflores y que son parte muy, pero muy valiosa de este comité. Hoy tenemos, y permítanme por favor hacer un repaso de quienes están acá, está el coronel de la Policía Nacional del Perú, el señor Guardia de Escalante, jefe de la División Territorial Sur 1. En el orden está también el comandante Néstor Pita, que hace un momento ha hablado, el excomisario de la Comisaría Central del Miraflores. Tenemos al comandante Jesús Alanya, que es el jefe de la DIRINCRE aquí en Miraflores. Tenemos al comandante Julio Córdoba Zárate, que es el responsable de lo que es Policía de Turismo en el distrito y en otros distritos del sur. Tenemos también al comandante Alberto Montaldo, responsable de lo que es Zona Sur Lima 1. Está el comandante Freddy Delgado de la Torre, responsable de Emergencias de Sur 1. Está el mayor PNP, que hace un momento también habló, el señor Alberto Rojas, el comisario de la Comisaría de San Antonio. Y finalmente en esa línea, la capitana Blanca Cardeña, que es la comisaria de la Comisaría de Mujeres de Lima Metropolitana, con quien hacemos un trabajo también muy intenso, al igual que todos los nombrados en la calle, y el trabajo con ella está referido a protección de menores, mujeres mayores o adultos, o personas en general que están en las calles. Siguiendo en la línea, también nos acompaña el señor Manuel Vilches, que él es responsable, director del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa. Sigue a su lado el doctor Carlos Contreras Ríos, que es el gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad. La señora Carmela Segovia de Valencia, responsable de las juntas de la Policía Nacional. El señor Carlos Yerena, que es el responsable de la subgerencia de Defensa Civil. Sigue la doctora Giovanna Sebastián, jueza de Paz Letrada de Barranco y Miraflores. El señor Fernando Carreras Sarabia, que es responsable de los vecinos organizados en Miraflores. La gobernadora, la señora Justina Prado Roca. Y bueno, cerramos ahora con el invitado Roberto Villar. Y a su costado está el señor gerente municipal, Sergio Mesa Salazar. Y me he tomado el tiempo un poco para repasar quiénes son los miembros que están sentados en esta mesa. Es porque normalmente todos estamos presentes, señor Ministro, señor General, haciendo y tomando las decisiones de este Comité de Seguridad Ciudadana. Es muy importante eso. Como mecánica, hemos optado por escuchar siempre un informe del señor Secretario Técnico y después pasar a los dos comisarios del distrito. De ahí los invitamos a los responsables de las áreas. En Miraflores tenemos nosotros dividido el tema de la seguridad en tres áreas. Y dentro de un ratito vamos a escuchar un breve resumen, una síntesis del trabajo que se ha hecho durante estos días por parte de los jefes de área. Después abrimos el diálogo a algunas ideas o decisiones que se quieren tomar para buscar siempre la producción de elementos o de productos, dentro de un rato le vamos a hacer entrega de algunas buenas prácticas que han salido de la Municipalidad de Miraflores, concretamente este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Y estas buenas prácticas nosotros consideramos, como lo dijo usted al principio, que son prácticas que pueden ser fácilmente replicables en los 1.800 municipios a nivel nacional. Y esto a llevarnos a una conjunción de trabajo con la Policía Nacional, necesitamos trabajar de la mano. Aquí no hay cosas difíciles de implementar, todo lo contrario, son prácticas concretas, como las vamos a poder revisar en su momento, pero son prácticas que son fácilmente implementables. Y eso puede servir muchísimo para esta lucha contra la delincuencia en la que todos los que estamos hoy aquí estamos comprometidos. Voy a pedirle entonces, dicho esto, al Jefe del Área 1, al señor Peralta, que pueda hacer una breve y concisa exposición de lo que ha manejado en el área durante estos días, desde la última sesión del Comité de Seguridad Ciudadana. Señor Alcalde, señor Ministro del Interior, señores integrantes del Comité Digital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, vecinos y vecinas que nos siguen a través de Mira TV. Señores invitados, el Área 1, al cual represento, ha realizado las siguientes actividades, del día 29 de noviembre al 9 de diciembre. Seguimos con las charlas de orientación y capacitación. Se han visitado entidades educativas de nivel inicial, donde con apoyo de sus profesores, el ejercicio de entrega de cartillas de la campaña Papito Recuerda, donde se resaltan los valores a un total de 94 niños en los siguientes lugares. El martes 3 de diciembre, de 10 a 10 y 30, en el nido San Ignacio de Loyola. Cito en la avenida Arequipa, 51-31, 38 niños de 3, 4 y 5 años. Miércoles 4 de diciembre, de 10 a 10 y 30 horas, en el nido del Colegio Independencia. Cito en el Paseo de la República, 49-00, 20 niños de 4 y 5 años. El jueves 5 de diciembre, de 10 a 10 y 30, en el nido Children's Center. Cito en la avenida Lamar, 7-60, 15 niños de 4 y 5 años. Y el lunes 9 de diciembre, de 10 y 45, 11 y 15, en el nido Aprende a Crear. Cito en la avenida Tacna, 5-15, 21 niños de 2, 3, 4 y 5 años. Servicios especiales. Se continúan con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenazgo. Iglesias y templos del área 1. En los colegios de la jurisdicción. Calles y avenidas con restaurantes de gran afluencia al público. Tamborilleros en el Parque María Reis. El domingo 8 de diciembre, se combinó a 150 tamborilleros aproximadamente. Y siendo las 18 y 15, fueron en el nido 2 sujetos con sustancias tóxicas. Aparecer marihuana por personal PNP del Escuadrón Verde, que vienen apoyando a los operativos en dicho lugar. Ambas personas fueron trasladadas a la comisaría de Miraflores. Se les incautó 5 bolsitas conteniendo lo que parece ser marihuana. Continuamos con el servicio en Olóbalo Gutiérrez las 24 horas. Atención al módulo Santa Cruz. Esta semana hemos brindado 23 atenciones. Seguridad en los malecones. Los puentes del distrito están a cargo de la veridad de Canina. Cubrimos diariamente el servicio de 16 a 22 horas. El domingo 8 de diciembre se llevó a cabo el programa Allestrando mi mascote en el Parque María Reis. Allestrando 115 canes, asistiendo a 200 vecinos aproximadamente. Se cubre en el servicio de la pre de la jurisdicción las 24 horas. Operativos. En la presente semana he realizado los siguientes operativos. Motos lineales. En coordinación con la comisaría de Miraflores y el Escuadrón de Emergencia Sur 1, se han realizado 5 operativos. Interviniendo 123 motos. Se puso a disposición de la comisaría de Miraflores 30 motos. 11 por no portar SOAT. 12 por no tener licencia de conducir. 5 por licencia de conducir falsa. Y 2 por no contar con documentación. Trabajadores en obras de construcción. En coordinación con la comisaría de Miraflores y el Escuadrón de Emergencia Sur 1, se han visitado 8 obras de construcción. Verificando los antecedentes y requisitorias a un total de 243 obreros sin novedad. Continuamos con el comercio ambulatorio informal. Se orientaron a retirarse 82 ambulantes. Continuamos con el servicio de lavadores de vehículos. Con el decomiso de baldes y utensilios y utilizados en esta actividad, se orientó a 28 lavacarros. Recicladores. Hicimos 14 operativos. Con retracción de bolsas de reciclaje y puestas a disposición de los caminos de compactadores. Orientante esta semana, 32 recicladores. Patrullaje integrado con Serenagua y San Isidro. Esta semana hemos realizado 5. El viernes 21 de noviembre, en la mañana, en Burú y Arequipa, de 22 a 0. El sábado 30 de noviembre, en la mañana, en Burú y Arequipa, de 22 a 0. El lunes 2 de diciembre, en la mañana, en Burú y Arequipa, de 22 a 0. El jueves 5 de diciembre, en el Lobo de los Gutiérrez, de 10 a 12 horas. Y el lunes 9 de diciembre, en el Parque Mora, de 18 a 20 horas. Taxista hormitando en la vía pública, se orientó a un total de 65 taxistas. Intervenciones resaltantes. El lunes 2 de diciembre de 2013, a las 18 horas, hallazgo y devolución de una billetera con documentos de denegar efectivo de 1.200 soles. El martes 3 de diciembre de 2013, a las 5 horas, retención de dos sospechosos por robo de enseres en el interior de un condominio, en la calle González Prada, 355. El lunes 9 de diciembre, a las 2 y 30 horas, retención de sujetos por robo de joyas en el local comercial, avenida Petituar, cuadra 53. Encargos. Doctor, continuamos con los encargos ordenados al área número 1. Ante la proximidad de las fiestas navideñas, se han reforzado los servicios en los puentes, parques, malecones y lugares de gran afluencia público, dándole tranquilidad a los vecinos y turistas. Ese es todo, doctor. Bien, muchas gracias, señor Peralta, por su intervención. Yo quisiera solamente dos cosas con relación a lo que usted ha mencionado, o resaltar dos temas. El día 14, próximamente el día sábado, vamos a estar nosotros abriendo la temporada de playas. Entonces tenemos que planificar claramente el patrullaje en las playas. Es importantísimo eso. Y también quiero que se siga coordinando los temas de malecones y zonas como, por ejemplo, el Parque María Raige, donde se ha encontrado a veces consumo de drogas y manipulación y tenencia de drogas. Entonces ahí hay que hacer un trabajo, aprovecho que está el Ministro también y el Elector General, para que haya un trabajo estrecho con la Policía Nacional y que estos lugares no se conviertan en lugares de fumaderos o de zonas donde llega la gente a cometer ilícitos. Muchas gracias. Vamos a la siguiente intervención. Le pedimos al señor Valenzuela que haga el uso de la palabra. Señor Alcalde, señor Ministro del Interior, señor Director General de la Policía Nacional, señores invitados, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, tengan ustedes muy buenas tardes. El área 2, del viernes 29 al lunes 9 de diciembre, ha tenido las siguientes intervenciones. Durante esta semana se han realizado capacitaciones in situ a 38 cambistas en diferentes ubicaciones del área 2 en la avenida Pardo con la avenida Diagonal, avenida Larco, 28 de Julio con Reducto, Jorge Chávez con Berlín y a 32 conserjes. Asimismo, se continúa con la campaña de orientación en locales comerciales y restaurantes respecto a las medidas de seguridad interna que deben adoptar referente a personas sospechosas que puedan ingresar para cometer ilícitos. El 30 de noviembre, en coordinación con la señorita Rosa Inés Vázquez, coordinadora del programa de jóvenes de la Municipalidad de Miraflores, se impartió charlas a 120 trabajadores de la constructora Grupo D.A. Nelson, ubicada en la calle Berlín, 947, con la finalidad de evitar el acoso sexual callejero, habiendo empezado dichas charlas a horas 7 y 20, culminando a horas 0, 7 y 50. El 3 de diciembre, a las 10 horas, se impartió charlas de seguridad a alumnos inicial del colegio La Reparación y la entrega de cartillas, Papito Recuerda, cito en la calle Bellavista 172, y el 4 de diciembre, a las 12 horas, asimismo, al colegio Osana y el 9 de diciembre, al colegio Little Me. En la campaña, Papito Recuerda, que dice la cartilla menos violencia, más amor, más seguridad, más cuidado, denuncia a la corrupción y no a las drogas. En total, se ha instruido a 120 trabajadores y a 191 alumnos operativos. El área 2 ha realizado los siguientes operativos, con apoyo de la Policía Nacional, 9 operativos de construcción civil, habiéndose intervenido, un total de 255 obreros sin novedad. Asimismo, el área 2 ha realizado 5 operativos de motos lineales, interviniendo en total 202 motos lineales, de las cuales 12 fueron puestas a disposición de la Comisaría de Miraflores por infringir el Reglamento Nacional de Tránsito. Los operativos fueron el 30 de noviembre, el 2 de diciembre, el 4 de diciembre, el 7 de diciembre y el 9 de diciembre. Dichos operativos se realizan en coordinación con el comandante PNP, Néstor Pinterrera, comisario de Miraflores, y el comandante Frey Delgado de la Torre, jefe del Departamento de Emergencia Sur 1. Operativos diarios. Se continúa con los operativos dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana, de lavadores de vehículos, de recicladores informales, de taxistas dormitando en la vía pública, de parantes, de comercio informal, continúa, se continúa con el patrullaje integrado con serenazgo de barranco. Asimismo, operativos en puentes y acantilados. Servicios diversos. Se continúa con los servicios dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana en colegios, iglesias, puentes. Se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados. El viernes 6 de diciembre personal de serenazgo de servicio en el Parque Central se percató de una persona al parecer mal de salud por lo que se solicitó el apoyo paramédico de la Municipalidad de Miraflores con apoyo de la Policía Nacional se la trasladó al Hospital Casimir Ulloa. Se continúa con los operativos diarios en pasaje porta con el apoyo de la unidad canina. El personal CEWEI continúa prestando servicios en la zona de microcentro, parques y malecones. Intervenciones meritorias. El área 2 ha tenido cinco intervenciones resaltantes. El sábado 30 de noviembre personal de servicio en el Arco 4 capturó a un sujeto que había hurtado prendas en una zapatería. Con apoyo de la Policía Nacional fue puesta a disposición de la Comisaría de Miraflores. El lunes 2 de diciembre personal de serenazgo de servicio en la avenida Larco 4 capturó a un sujeto que hurtó prendas de vestir al interior de la tienda Topi Top ubicada en la avenida Larco 257 con apoyo del personal policial fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. El lunes 2 de diciembre a horas 13 y 20 personal motorizado de serenazgo de servicio en la subzona 8B calle Las Pisas capturó un sujeto que había hurtado el celular a una transeúnte con apoyo de la Policía Nacional se la puso a disposición de la Comisaría de Miraflores. El viernes 6 de diciembre a horas 9 y media personal de serenazgo de servicio en la avenida Reducto capturó un sujeto que se daba a la fuga tras haber hurtado productos de la farmacia Fasa ubicada en la avenida 28 de Julio Cuadra 8 con apoyo de la Policía Nacional fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. El sábado 7 de diciembre a horas 11 y media personal de serenazgo de servicio en el parque central captó tres menores que habían hurtado productos de la farmacia Mifarma situada en la avenida Largo con Cantuarias con apoyo de la Policía Nacional fueron puestos a disposición de la Comisaría de Miraflores. Y el domingo 8 de diciembre personal de serenazgo de servicio en calle Porta capturó a un sujeto robando autopartes en la calle Porta Cuadra 1 con apoyo de la Policía Nacional se le pone a disposición de la Comisaría de Miraflores. En cargo señor alcalde referente a las papeletas educativas se orientó al personal para que sean colocadas en la ventana lateral del lado izquierdo del conductor y no en el parabrisas. Se ha incrementado el servicio en los malecones y alrededores. Se ha dispuesto servicio permanente en toda la bajada balta para prevenir el consumo de drogas y alcohol. Ante la proximidad de las fiestas de fin de año se ha reforzado el patrullaje en puntos críticos y centros comerciales del área 2 tales como la avenida Larco avenida Diagonal calle Chel Larcomar avenida La Paz a fin de evitar ilícitos. Eso es todo hasta el momento señor alcalde. Bien, muchas gracias señor Valenzuela. yo quería resaltar algo que hemos podido ver de las imágenes el trabajo conjunto entre el serenazgo y la policía nacional de hecho en las actividades preventivas estas que se realizan en las construcciones o en aquellas que se hacen alguna suerte de batidas con las motos lineales hemos visto que están siempre presentes la policía nacional y el serenazgo pero también estamos viendo que los patrulleros inteligentes están al servicio de la comunidad lo cual es muy bueno y nos está sirviendo muchísimo para el tema que está relacionado con el poder pasar una vista a ver si las personas están requisitoriadas o no creo que esto tenemos que seguirlo trabajando y lo vamos a resaltar también en la revista de la municipalidad hay una nota donde se va a resaltar las bondades que tienen estos patrulleros inteligentes y cómo están al servicio de la comunidad el número que tenemos en el distrito no recuerdo cuántos son los que están dispuestos al distrito no sé si alguien me puede dar ese dato actualmente tenemos 13 patrulleros 13 patrulleros para Miraflores correcto y eso es lo que vamos también a poner en la nota que son 13 patrulleros que están al servicio de la comunidad Miraflorina bien muchas gracias permiso señor Valenzuela le damos el uso de la palabra al señor Pinsas jefe del área número 3 señor alcalde de la municipalidad de Miraflores señor ministro del interior señor general de policía director general de la policía nacional señor general secretario del CONASEC dignos integrantes del COISEC las actividades en el área 3 han sido las siguientes se continúa con el patrullaje integrado en las zonas limítrofes con serenazgo de los distritos de Surco Barranco y Surquillo pasamos a la siguiente operativos de control vehicular se han realizado el día 2 de diciembre en la avenida reducto cuadra 11 interviniendo 74 motos lineales y 28 vehículos mayores el día 4 de diciembre en la avenida república de Panamá intersección con 28 julio interviniéndose 19 motos lineales el día 5 de diciembre en la avenida reducto cuadra 11 interviniéndose 15 motos lineales y 28 vehículos mayores el día 7 de diciembre en la avenida república de Panamá cuadra 60 interviniéndose 33 motos lineales el día lunes 10 de diciembre en la avenida república de Panamá con la avenida 28 julio interviniéndose 35 motos lineales haciéndose un total de 56 vehículos mayores y 176 motos lineales siempre con la participación del personal de la comisaría de San Antonio el personal de tránsito Lima Sur 1 y el personal de emergencia Lima Sur 1 operativo de construcción civil se visitó la obra de la constructora consorcio condominio girasoles el día 07 de diciembre ubicada en la avenida Benavides 2549 interviniéndose a 35 obreros sin novedad actividades realizadas en coordinación con el comisario de la comisaría de San Antonio en el local del adulto mayor del centro comercial Aurora se realizó una charla de orientación a los cambistas sobre medidas de seguridad personal y se les proyectó un video sobre las modalidades de asalto del cual son víctimas recordándose que el mes de diciembre es un mes complicado por gestión de la coordinadora vecinal señora Carmela Segovia se realizó una reunión con la junta vecinal de la comisaría de San Antonio en el local del adulto mayor del centro comercial Aurora donde se trataron temas sobre vigilancia y seguridad ciudadana contándose con la presencia del comisario de la jurisdicción en ejecución de la campaña Papito Recuerda se visitaron los siguientes locales de educación inicial nuestra señora de las Mercedes ubicada en la avenida La Merced cuadra 2 con 52 alumnos inicial Juan Pablo II ubicado en el parque Rubén Darío número 149 con 40 alumnos y la cuna Jardín La Merced ubicada en la avenida La Merced 205 con 63 alumnos haciéndose un total de 155 alumnos a quienes se les distribuyó la cartilla de seguridad donde deben colocar su fotografía y obsequiársela a sus padres ahí podemos observar la cartilla que fue entregada el día 9 de diciembre por la proximidad de las festividades navideñas y por ser causa de muchos incendios accidentes caseros y en la vía pública se dictaron charlas de prevención de uso de material pirotécnico en las instituciones educativas Juana Alarco de Danmer y Federico Villarreal siendo un aproximado de mil alumnos en total que recibieron la instrucción con participación de Serenajo la comisaría de San Antonio y personal especializado de la unidad de desactivación de explosivos durante la charla se exhibieron muestras de todo tipo de material pirotécnico haciendo énfasis al personal UDEX que los artefactos pirotécnicos no son juguetes sino materiales peligrosos intervenciones resaltantes perdón seminario internacional Sedena el día 6 de diciembre en representación de la municipalidad de Miraflores los jefes de área de la gerencia de seguridad ciudadana participamos del seminario internacional sobre la sociedad civil y su participación en la seguridad nacional organizado por la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional de la Presidencia del Consejo de Ministros realizado en el Centro de Convenciones María Angola intervenciones resaltantes fueron intervenidos por personal de Serenajo y la Policía Nacional dos personas sospechosas intentando arrebatarle un celular a un escolar del Colegio Juan Alarco de Dámmer a la altura de la cuadra 4 de la calle Gómez Sánchez procediéndolo a intervenir encontrándoles a su poder un arma blanca al ser trasladados a la Comisaría de San Antonio fueron identificados que ambos eran menores de edad accidente de tránsito el día 10 de diciembre se produjo en la avenida Benavides cuadra 30 un accidente de tránsito en choque entre dos vehículos con consecuencia de cuatro personas lesionadas el sereno interviniente comunicó de inmediato a la central alerta Miraflores quien desplazó a la unidad paramédica de la municipalidad de Miraflores prestándose el auxilio médico respectivo al lugar se hizo presente personal de la Comisaría de San Antonio y la unidad bomberil B98 de la compañía de bomberos Miraflores auxiliándose a los tripulantes y verificando los daños ocasionados finalmente se continúa extremando la vigilancia en la zona del área 3 para detectar e impedir el consumo de sustancias tóxicas o bebidas alcohólicas en la vía pública Muy bien muchas gracias señor Pinsas por su intervención y yo quisiera muy rápidamente queda liberado nomás muy agradecido yo quisiera muy rápidamente poder pasar a mostrarle a poder mostrarle al señor ministro y a los invitados que tenemos el día de hoy lo que estamos haciendo nosotros como una práctica que todos conocemos que es Miraflores 360 grados todos juntos por la seguridad ciudadana porque en definitiva mientras que los jefes de área y antes precedidos por los comisarios hacían sus exposiciones el señor ministro me enseñaba algunas de sus anotaciones y curiosidades que él iba previendo algunas se han respondido estoy seguro que algunas otras todavía quedan para ser consultadas esta parte del comité señor ministro y señor general señor general también miembro del del CONASEC va a ser parte de lo que queremos explicar para que generemos también una suerte de motivación para la discusión el diálogo la conversación y para poder construir elementos comunes en aras a tener una ciudad cada vez más segura vamos entonces muy rápidamente a la exposición que quería poder hacer en este momento nosotros tenemos una práctica que ha sido construida toda acá al interior del comité de seguridad ciudadana y que le hemos puesto como nombre municipalidad Miraflores 360 grados todos juntos por la seguridad ciudadana ¿en qué consiste? consiste en trabajar de manera conjunta y todos involucrados con la policía nacional con las empresas privadas del distrito con los vecinos organizados el serenazgo y otros actores entre los que se encuentran obviamente los bomberos la gobernadora y demás personas que hacen seguridad ciudadana en el distrito esto que nos ha valido nos valió que el año que estamos corriendo durante el 2013 la institución Ciudadanos al día nos reconociese con el premio a las buenas prácticas en gestión pública en seguridad ciudadana y eso pues es simple y llanamente una fotografía de que algo positivo se viene haciendo desde este comité distrital de seguridad ciudadana el año pasado Miraflores fue calificada como comunidad segura por el instituto Karolinska de Suecia esta alusión o esta mención tiene una razón de ser expresa porque lo que mide este instituto o las instituciones que califican a las entidades como comunidades seguras mide que se haga prevención en cuanto a la generación de lesiones o delitos entonces ahí es donde estamos trabajando mucho en temas de prevención como ustedes pueden haber visto se hace mucho trabajo de prevención a nivel de los nidos colegios entidades en general en la calle misma con este patrullaje integrado que se está viendo también con la policía nacional y con algunas batidas o búsqueda de personas que pueden estar requisitoriadas con la policía nacional hemos logrado algo que es muy importante señor ministro estamos trabajando estadísticas integradas y eso lo va a encontrar en este documento que nosotros le vamos a entregar pero consideramos que esto es básico si no compartimos estadísticas no sabemos dónde tenemos que ir entonces hemos inserado las estadísticas las hemos puesto sobre la mesa y en función a esto es que tenemos nosotros la posibilidad de tener un verdadero mapa del delito y eso sirve muchísimo para el comité de seguridad ciudadana muchas de las cosas que el comité ve como falencias o como necesidades se pueden subsanar también con los temas de patrullaje integrado que venimos realizando tanto con la policía nacional como con los vecinos que son vecinos reales del distrito llámese San Isidro Surquillo Surco Barranco y hemos incorporado también a esta a este patrullaje integrado con los vecinos a San Borja que si bien es cierto no es un vecino real le contaba yo que a veces es un corredor de salida de las personas que cometen un acto de delincuencia y por esa razón hemos considerado importantísimo hacer operativos conjuntos con todas las personas que realizan este tipo de lucha contra la delincuencia en las calles yo quería hacer una alusión importante a un módulo integrado que tenemos en Santa Cruz porque esto ha sido siempre un anhelo de la comunidad miraflorina tener una comisaría en Santa Cruz no la tenemos no se ha podido dar no ha habido el presupuesto del caso en el ministerio pero tenemos un trabajo con la policía nacional en un módulo integrado en Santa Cruz concretamente en la calle Mendiburu si más adelante se pudiese retomar este anhelo de poder tener una comisaría creo que podríamos estar muchos más cubiertos en la zona aquí hay algunas muestras de cómo venimos trabajando en el módulo integrado que acabo de mencionar y quería pasar al tema de lo que es el serenazgo vamos a ver dentro de un momento que estamos haciendo bastante esfuerzo en aumentar el personal en el uso de cámaras y tener un mejor equipamiento pero no solamente eso sino tiene que haber una incentivación al personal porque nosotros estamos considerando que el primer elemento para hacer seguridad ciudadana es precisamente el factor humano quiero resaltar algo que es interesante también hay un aspecto inclusivo en el trabajo que hacemos aquí en Miraflores tenemos un grupo de ex policías que por razón de su servicio se han visto con lesiones en el cuerpo y tienen alguna discapacidad a ellos los hemos incorporado como un escuadrón son 6, 7 personas que los hemos llamado los invencibles porque están enteros en su capacidad de poder trabajar aun cuando tengan alguna discapacidad física los van a poder encontrar por los parques y por los malejones del distrito de Miraflores creo que es importantísimo poder recuperar estas personas para el servicio de la seguridad ciudadana les decía hace un momento que habíamos ido creciendo en cuanto al personal del serenazgo cuando comenzamos la gestión encontramos 325 serenos hoy en día tenemos 750 serenos que están trabajando en 3 turnos en el distrito esto es un esfuerzo muy grande pero que hemos puesto al servicio de la ciudadanía y va trayendo resultados también muy positivos con relación a los vehículos del serenazgo en el distrito comenzamos en el año 2010 al tomar la gestión en el 2011 con 42 vehículos hoy tenemos 154 muchos de ellos son motocicletas que nos ayudan a llegar a lugares donde no es fácil el acceso los 154 vehículos están todos operativos gracias a un servicio de mantenimiento también adecuado que se les da en fin quería compartir estas cosas pero uno de los temas que para mí es muy importante y lo vamos a ver dentro de un ratito si el tiempo nos da es como hemos ido creciendo con relación a las cámaras justamente acá el Ministro lo había anotado comenzamos con 43 cámaras hoy tenemos 136 cámaras a lo largo y ancho del distrito más 18 cámaras que no las tenemos en esta contabilidad porque no son nuestras pero si las podemos visualizar desde la central de alerta que la tenemos acá arriba que son esas 18 cámaras del Metropolitano también vemos esos 18 espacios distintos en lo que es el Sanjón y que es manejado por el Metropolitano de Lima estas cosas hacen que nosotros tengamos también con los radios y con los elementos de comunicación una mejor fluidez para la toma de acciones de los 400 radios algunos de estos han sido entregados a la policía y bomberos y al personal de defensa civil para también estar comunicados son radios tetra de última generación muy buenos y que nos vienen sirviendo muchísimo en el distrito no podía dejar de mencionar a los vecinos acá tenemos a varios vecinos organizados que están trabajando también muy activamente hemos recogido una experiencia que es muy buena y la va a encontrar también acá de tener un twitter que tiene hoy en día más de 24.000 seguidores con el que nos comunicamos con gente menor de 30 años en ida y en vuelta este twitter es arroba miraflores24h y ha sido algo muy pero muy positivo que nació del seno del comité de seguridad ciudadana como también las cartillas de seguridad que hemos ido preparando y haciendo y otras acciones que de alguna manera hemos podido ver a lo largo de estas presentaciones algo que es muy importante y quizá todavía no se ha aquilatado el gran valor que tiene es el poder utilizar los POS de los establecimientos comerciales todos conocemos lo que es un POS un POS es un elemento por donde normalmente alguien nos quita dinero es decir nos piden que les paguemos ya sea con una tarjeta de crédito o con una tarjeta de débito esos POS con apretar una sola tecla emiten una señal de emergencia que puede ser y que de hecho aquí es recibida en la central de alerta y sirve como una alarma silenciosa si tenemos tiempo la vamos a poder ver también en un rato cómo funciona hemos hecho también con las empresas privadas unos vía ordenanza les hemos pedido que tengan cámaras de vigilancia dentro de sus locales esto si bien es cierto tiene un efecto que muchas personas dicen es para uso expost tiene una finalidad muy buena para los procesos investigatorios que se hacen y también para que los avesados delincuentes antes de cometer alguna situación sepan que en esos locales los pueden filmar dos temas de importancia finales en este punto hemos celebrado con las empresas de taxi y con las empresas de delivery aquí al interior de Miraflores convenios para que ellos se sumen como ojos de la ciudad tanto los taxistas hay una empresa con la que hemos celebrado este convenio como tres empresas de delivery hacen el servicio de identificar situaciones anormales en las calles y de comunicarlas a la central de alerta Miraflores para que desde ahí se irradie todo un tema de seguridad conjuntamente con la policía nacional y lo que veíamos hace un momento que con otros municipios hemos celebrado un serenazo sin fronteras y fundamentalmente tenemos un trabajo también de apoyo a los bomberos que es muy valioso le acabamos de entregar la escala telescópica más moderna del país y de Sudamérica a la compañía de bomberos número 28 de hecho esa escala telescópica hoy está teniendo un rol protagónico en el incendio de la victoria pero en este comité de seguridad ciudadana y lo digo no porque esté el doctor Vilches acá el doctor Manuel Vilches hay un actor que es muy importante es el hospital Casimir Ulloa con el Casimir Ulloa que es el lugar de referencia de cualquier situación que sucede en el distrito hay una labor también muy cercana y estamos muy conectados para que eso se siga dando y desarrollando estas son las cosas señor ministro que queríamos poder mostrar para poder incentivar un pequeño diálogo con usted y con todos los miembros del comité distrital de seguridad ciudadana y para después poder pasar a una visita por las instalaciones que tenemos nosotros solamente termino con un petitorio que quiero hacerle nosotros conversamos con su antecesor para poder tener un convenio un convenio importante con algunos puntos y temas que pueden ser muy prácticos en el distrito de hecho la comisaría de San Antonio que comanda el señor comisario Alberto Rojas es un local de la municipalidad fue comprado en la anterior gestión por la municipalidad y lo que queremos es poderlo dar en sesión en uso al ministerio del interior para que formalmente este inmueble no esté en el aire y que esté entregado para el uso que corresponde y además también tenemos dos temas adicionales un tema que está relacionado con el manejo del tránsito en el convenio también lo hemos incorporado y un punto último que tiene que ver con el uso de las estadísticas integradas esto estaba muy desarrollado de hecho hemos recibido algunas bendiciones ministeriales para que el convenio se pueda firmar pero necesitaríamos que con su nueva conducción usted lo pueda ver y si lo encuentra coherente y bueno como creemos que lo es podamos formalizarlo y firmarlo para que todos ganemos en esta buena intención de colaborar con la seguridad ciudadana eso es lo que queríamos expresarle hasta este momento señor ministro yo voy a aprovechar para formalmente entregarle este documento que contiene una serie de elementos de importancia son 37 políticas de trabajo que en su momento también le entregamos al señor primer ministro pasado tenemos algunas propuestas que le llevamos en el diálogo al señor premier también algunas propuestas partidarias y varias otras cosas más que creemos que pueden servir entre otras señor ministro hemos considerado también pertinente entregarle cosas como algunas cartillas de seguridad que hemos preparado pulseras de seguridad que usan los niños aquí en el distrito de Miraflores y algunos otros elementos más de comunicación ¿cuál es la finalidad de entregarle estas cosas? no es que querramos que usted se vaya con peso a su auto sino que creemos que estas cosas son elementos fáciles de replicar como decíamos al principio y que se pueden replicar a lo largo y ancho del territorio nacional y eso contribuiría con la seguridad ciudadana sin duda yo sé que el Ministerio del Interior tiene muchísimos temas y temas mucho más serios que los que hemos visto acá pero si todas las comunidades ponemos el hombro y comenzamos a multiplicar nuestro accionar estoy seguro que vamos a poder aliviar esa carga ese gran trabajo que tienen por delante entonces formalmente voy a entregarle esto señor ministro para que usted lo pueda desarrollar y utilizar este es el concurso de migratores para poder poder dar la voz gracias bueno gracias bueno muchísimas gracias señor alcalde y por favor quiero que que más bien sintamos que aquí quienes estamos asistiendo a lo que como se ha señalado es una reunión más de este consejo este comité de seguridad ciudadana tenemos una oportunidad magnífica para transmitir la experiencia y entonces puedan venir las réplicas a las que hemos hecho referencia yo estoy gratamente sorprendido en parte porque si sabía de que había un trabajo muy avanzado constante que ha ido además evolucionando pero no es lo mismo tener referencias generales que conocer más en detalle en qué consiste ese trabajo y la curiosidad me gana pero creo que claro esta es una primera oportunidad voy a ver la manera de repetir la visita si tienen la amabilidad de invitarme y por supuesto tener un contacto permanente con esta y ojalá puedan haber otras municipalidades que también se animen a seguir una dinámica como la que se desarrolla en Miraflores si el el señor alcalde decía que yo venía anotando mis puntos y claro todos han sido abordados pero claro sobre cada uno habría mucho que poder conversar yo de todas maneras he mandado un mensaje para pedir que me a posteriori media hora la otra cita porque no quiero dejar de conocer lo que me iban a mostrar después de la presentación porque quiero llevarme una idea completa de por lo menos todo lo que está ya en marcha en Miraflores respecto a los cambistas por ejemplo he escuchado que hay acuerdos para que puedan ellos desplazarse por zonas que están más vigiladas por ejemplo cerca bancos pero el problema es de que esos compromisos en varias ocasiones no se cumplen porque claro el ánimo de buscar mejores oportunidades el propio cambista hace que salgan de la zona de desplazamiento y por lo general son víctimas cuando están fuera de esas zonas más vigiladas entonces ahí hay algo que de repente se puede tratar de regular mejor y sobre todo para esta época en la que sabemos que aumenta el índice de criminalidad en todas partes me sorprende también por ejemplo la cantidad de efectivo que pueden manejar en algún caso denunciaba hace poco una cambista de 10 mil dólares y creo que ayer hablaban de otra de 25 mil esos son aspectos que habría que revisar también con estas personas en cuanto a los patrulleros inteligentes quería ver bueno hasta donde era el coeficiente de inteligencia de estos patrulleros cómo se está percibiendo y qué deberíamos hacer para tratar de que esto funcione mejor veo que efectivamente se siente por lo menos que hay una presencia de estos patrulleros que se puede utilizar bien el sistema y las potencialidades que ellos suponen pero me alegra por ejemplo saber que las cámaras son de esta modalidad de tetra porque esto quiere decir que podemos estar permanentemente intercomunicados y yo lo preguntaba también porque cuando fui a la central 105 que es la plataforma general que está donde era la prefectura en la avenida España me decían hay 160 cámaras me parecen ya instaladas y un monitoreo permanente pero que eso se podía ampliar en convenios con las municipalidades y aquellas que tenían cámaras entonces también podrían articularse y sobre todo si son de esta generación de esta tecnología tetra entonces de repente eso lo podemos incluir en el convenio y pudiéramos ampliar la capacidad para hacer este seguimiento desde todas digamos desde zonas mucho más distantes en este caso de Miraflores pero además creo que hay otros municipios que tienen también estas cámaras y podríamos ampliar muchísimo entonces la vigilancia y desde luego esto de los municipios vecinos porque hasta hace no mucho tiempo me comentaban que había un problema pues con que aparecía como si fuéramos los Estados Unidos donde la gente huye hasta determinado lugar de frontera y ya sabe que al otro lado está sin problemas y claro acá en los distritos si no hay un acercamiento entre vecinos el problema se puede producir y de hecho creo que de alguna manera por lo menos en otros sectores se produce tiene que haber la posibilidad de que haya una digamos complementariedad entre las acciones que se toman en un distrito con el otro y hace muy bien Miraflores entonces en tener no solo vínculo ya con los municipios fronterizos sino incluso con otros pero que sirven también como canal de escape por ejemplo en caso de de fuga de delincuentes entonces realmente es muy muy interesante yo tenía la expectativa me habían comentado del tema pero nada como verlo más de cerca y quisiera conocerlo todavía más por supuesto que respecto a lo que acaba de señalar sobre el convenio lo vamos a firmar no digo en 48 horas porque debo ir a regresar mis cosas de Washington el jueves pero la próxima semana me parecería genial poderlo tener esto resuelto y por último señalar se ha dicho en varias oportunidades que la gente que va al Ministerio del Interior debería ser experta en el tema no dudo de que esa sea una aspiración totalmente legítima pero a veces se equivoca cuando o nos equivocamos cuando pensamos recogemos estas experiencias estas buenas prácticas las compartimos y comenzamos a complementar aquello que ustedes nos dicen que es necesario hacer creo que ahí vamos a comenzar a advertir que pueden haber resultados eficientes yo les agradezco nuevamente la invitación quiero estar todavía en la posibilidad de conocer lo que se iba a mostrar al final y por supuesto agradezco también mucho la presencia del director general de la Policía Nacional el general Flores con quien estamos trabajando muy de la mano para ver cómo mejorar en eficiencia y también en lo que se ha señalado aquí lo más importante es el recurso humano y tenemos que preocuparnos de nuestros policías por eso y al general el general Villar que ya me viene acompañando también en varias reuniones sobre temas de seguridad ciudadana él ha estado presente en varios lugares del país porque él tiene que ver con él es el secretario técnico del CONACEC vamos a reforzar esa labor venimos conversando al respecto hemos estado me tocó visitar Trujillo donde hay también mucho mucho ánimo de colaborar de articularse y creo que esto lo vamos a llevar de inmediato hemos estado en Piura en Chiclayo vemos que hay quien sabe pues por las circunstancias no es cierto pero hay cada vez más la aspiración de poder trabajar de manera articulada y conjunta lo que se necesita es conocer ya las buenas prácticas las experiencias y llevarlas a cabo de manera conjunta estoy seguro que vamos a sacar enorme provecho de lo que ustedes nos han podido presentar esta tarde lo que podamos trabajar coordinadamente más adelante y de esta relación que como digo va a tener carácter permanente yo espero regresar con bastante frecuencia por aquí bueno es todo lo que quería señalar les agradezco mucho de verdad todo lo que me han enseñado esta tarde muchas gracias señor ministro las puertas de esta casa y de todas las instalaciones de la municipalidad están abiertas para usted y para todos los miembros del Ministerio del Interior que tienen esta buena iniciativa de poder trabajar de manera conjunta creo que es un anhelo de generar seguridad para todo el país yo quería compartir un tema que no tiene que ver con el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana pero sí que se ha trabajado desde el Comité de Gobierno Electrónico y que nos lo han regalado para el Comité de Seguridad Ciudadana nosotros hemos creado para los teléfonos inteligentes un aplicativo un aplicativo que se llama Miraflores y que se puede bajar de manera gratuita este aplicativo que tenemos acá ya lo hemos compartido con los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y tiene en la parte alta una barra roja que sí tiene que ver con seguridad ciudadana eso es la parte a dos clics estamos enlazados con la central que vamos a ver en un momento el grueso del aplicativo está pensado para que los vecinos se comuniquen para temas relacionados con limpieza pública parques y jardines ruidos molestos problemas de convivencia autos mal estacionados etc y eso se puede enviar de repente un mensaje una fotografía un texto se puede georreferenciar como usted puede verlo y la municipalidad está alertada de esta situación pero también vuelvo a repetir sirve a dos clics de distancia como un elemento de comunicación para temas de seguridad ciudadana como lo vamos a ver dentro de un rato en lo que es la central de alerta que está justamente en la parte alta de este local muchas gracias por su buena disposición lo mismo para el general Flores para el general Villar y todos los miembros del CODISEC que están hoy aquí trabajando con nosotros gracias por su participación vamos a formalmente a cerrar la sesión del comité y los invito a todos a participar con el señor ministro y con el señor director general de la policía lo mismo que con el secretario técnico del CONASEC para poder conocer cómo operan nuestras cámaras y nuestra central de alerta aquí en el distrito de Miraflores muchas gracias gracias